Sí, somos seres humanos como ustedes o como los hinchas que tienen su trabajo y necesitamos mes a mes recibir ese sueldo porque cada uno tenemos nuestras necesidades, cada uno piensa en recibir esa plata a fin de mes, tiene que pagar muchas cosas y que estemos casi cinco meses abajo, es muy jodido, es jodido, la verdad esa es la palabra, el grupo piensa solamente ahorita en cuándo van a pagar, creo que eso influye mucho en rendimiento también, no es excusa, pero cada vez que entramos ahí a la cancha a entrenar o al estadio a jugar un partido oficial, tratamos de olvidarnos de eso y tratamos de dar lo mejor, lamentablemente no se dieron los últimos resultados.